Club Fútbol Trujillo. Minuto 13 de la primera parte, bonito gol de Ensa. Vamos a ver repetida la acción, como ante la salida del portero pica la pelota y la envía al fondo de la red. Repito que era el minuto 13 de esta primera parte y el equipo de Maxi Ovejero se adelantaba en el marcador. De nuevo.